No tenemos ninguna duda en que acá tenemos que actuar con unidad. Es solo la unidad de los demócratas que está refrendado en este inicio de conversaciones lo que nos va a permitir avanzar a una sociedad que siga en la senda de más igualdad de oportunidades. Nosotros lo hemos visto frente al balance que ha hecho hace pocos días atrás el propio gobierno de la presidenta. Son indesmentibles los logros que hemos alcanzado, no solo en la gratuidad de la educación, en donde hoy día más de 300.000 estudiantes de la educación superior lo pueden hacer de manera gratuita, más de 290.000 en la educación escolar y por lo tanto acá hay un camino inclaudicable de quienes hemos sido capaces de unirnos a pesar de nuestras diferencias, que son los demócratas. Los mismos demócratas de ayer que nos unimos para recuperar la democracia son los demócratas que en el día de hoy estamos convencidos en que para la segunda vuelta tenemos que ponernos todos tras la candidatura que logre enfrentar al candidato de la oposición. Nosotros personalmente y también en la propia región de Atacama hemos señalado con las fuerzas democráticas y progresistas que están apoyando nuestra candidatura que la noche del 19 nos vamos a poner tras la candidatura que pase a segunda vuelta. Yo creo que eso es muy importante. Al interior de la nueva mayoría vamos a tener elecciones competitivas. Cada uno de nosotros apoya a sus propios candidatos. En el caso nuestro Carolina Goych, en el caso de los otros partidos Alejandro Guillé, pero acá no puede quedar ninguna duda del mensaje de unidad y del camino de la unidad que es lo que nos va a permitir seguir adelante profundizando las reformas del gobierno de la presidenta Bachelet. Cada uno de nosotros tiene un rol. La candidata presidencial tiene este rol de seguir recorriendo el país, de dar a conocer las propuestas de la candidatura, de ir promoviendo que la gente vaya a votar y obviamente que prefiera la opción que ella representa. Y nosotros estamos también trabajando por cada una de nuestras candidaturas, pero mirando el desafío que hoy tenemos todos y todas y que es solo a partir de un mensaje de unidad en el que podemos ser más convocantes para que la ciudadanía vaya no solo a votar el 19 de noviembre, que es muy importante, sino también para que a partir de esa noche todos juntos nos unamos tras la candidatura que resulte ganadora en esa oportunidad. Acá está el ejemplo de muchos demócratas, de quienes a partir de nuestras diferencias creemos que es posible plantearnos, tal como lo hicimos en la recuperación de la democracia, un camino en el cual hemos transitado juntos y juntas. Y por lo tanto, nosotros eso es lo que estamos reivindicando, no solo a través de esta carta de sigamos construyendo, sino también del esfuerzo colectivo que hacemos en cada uno de los territorios por más unidad, que es lo que finalmente permite que podamos avanzar a una sociedad distinta, porque entendemos que lo que está en juego en el país es demasiado importante. Y por eso que hoy, en este esfuerzo que esperamos en los próximos días se vayan sumando muchas más voluntades, podamos tener un claro mensaje de mayor unidad, en donde a partir de esta diversidad cada uno de nosotros pueda contribuir, como lo hemos hecho en las luchas pasadas, también en los desafíos que quedan en el presente y en el futuro.